Mi gente linda, un besito grande, feliz ombliguito de semana, continuamos celebrando la desigualdad en desiguales porque nosotros tenemos muchos temas de actualidad que queremos platicar contigo, vacunarías a tus hijos, hay problemas con el sarampión y eso está dando mucho de qué hablar, irías al gimnasio con una ropa muy sexy, seas hombre o seas mujer, tanto que de de qué hablar porque te miran mucho más de la cuenta, todos esos temas vamos a estarlos hablando y mucho más aquí en desiguales. Mi gente linda, ustedes saben que el cumpleaños de Alayita es ya mismo y yo no puedo dejar de venir donde mis amigos de Barjo, que ellos me imprimen todo lo que yo quiero y todo lo que necesito, aquí estoy, miren, ¿dónde está mi rey? ¿dónde está mi gente? Ay, si ellos están comiendo y todo, yo los voy a interrumpir, ellos todos están comiendo, mírenlos aquí, Barjo y su familia, donde voy a ver cómo me van a montar la fiesta de cumpleaños de Alaya, tú sabes, yo lo que no los saque comiendo, dicen, no importa, yo llegué aquí, voy a saludar a todo el mundo. Bueno, aquí está mi Reni y mi Jorgenis y están en el diseño del cumpleaños de Alaya y obviamente estamos en Barjo, ahí está, este es mi maquillista, miren qué bellísima y entonces aquí estamos en Barjo, que si usted tiene algo que imprimir, estos son los hombres, Reni y Jorgenis. ¡Gracias!